Las gigantes y majestuosas, las ballenas azul no son sólo el animal más grande de los océanos. Este gigante de los mares puede ser el animal más grande que haya existido en la historia, incluso más grande que los colosales dinosaurios que una vez deambularon por la Tierra. Una ballena azul puede medir hasta 30 metros de longitud, casi tres veces el tamaño de un autobús común, y pesar hasta 200 toneladas. Sólo su lengua puede pesar tanto como un elefante, y su corazón puede alcanzar los 180 kilos, del tamaño de un automóvil popular. Son realmente una de las criaturas más fascinantes, pero, como todas las demás formas de vida, eventualmente morirán. Cuando eso sucede, generalmente su enorme cadáver se hunde hasta el fondo del océano, convirtiéndose en una fuente de alimento para tiburones y otros peces durante mucho tiempo. Sin embargo, no siempre es así. En algunas situaciones, la muerte de la ballena sigue un camino diferente. Su cuerpo flota hasta la superficie, y queda a merced de las corrientes marinas, a menudo terminando encallada en la playa. Algunas especies son potencialmente peligrosas porque tienen una tendencia a explotar. Sí, por eso no es una buena idea acercarse al cadáver de una ballena, especialmente si es muy grande. Para comprenderlo mejor, comparemos con los seres humanos. Algunos ataúdes se sellan para evitar que gusanos y larvas descompongan el cuerpo, pero esto tiene un precio. El ataúd puede explotar. La razón es la misma por la cual las ballenas explotan. Los gases se acumulan en un ataúd normal. A medida que el cuerpo se descompone, los gases se liberan gradualmente al aire, pero algunas especies son como ataúdes sellados. Tienen capas muy resistentes que impiden que los gases salgan después de la muerte, y se acumulan hasta alcanzar una presión enorme. Cuando esto sucede, las entrañas del animal pueden volar hasta el 10 metros de distancia. La situación se vuelve aún más crítica en días calurosos, cuando el calor hace que los gases se expandan dentro del animal. Para evitar que una ballena muerta en la playa se convierta en una bomba de tiempo, los expertos suelen hacer pequeños agujeros en la carcasa para que los gases se liberen. No siempre funciona, pero es mejor que nada. Lo que nunca debes hacer es usar dinamita para hacer explotar una ballena. Sí, esa fue una idea terrible que los residentes de la ciudad de Florence, en Estados Unidos, tuvieron a finales de la década de 1970. La idea era dividir el cadáver en la playa en pedazos más pequeños, para que otros animales pudieran alimentarse más rápidamente. Pero como puedes imaginar, fue un desastre. Partes del cadáver fétido volaron en todas direcciones, destruyendo autos y golpeando a personas que tuvieron uno de los peores días de sus vidas. Por lo tanto, si ves una ballena muerta en la playa, lo mejor es mantener la distancia. Si te gustó el video, déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros videos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!